Los brillos de José Miró abrieron la cuarta jornada de Sibeles Madrid Fashion Week. El Mallorquín presentó una colección con predominio de los irisados y las lentejuelas, ajustados pitillos y faldas muy cortas. En una pasarela transformada en un enorme piano, los gemelos de Ailanto, Aitor e Iñaki Muñoz llevaron el pantalón como protagonista indiscutible de sus propuestas. Los diseñadores echaron mano además de pañuelos y nudos que combinaron con vestidos y faldas. La mezcla de ropa de día y de noche fue la seña de identidad de Lidia Delgado, en una colección que se recreó en suéteres de lana combinados con faldas de lentejuelas y vestidos sirena en seda. La mañana en Sibeles se cerró con Kina Fernández, quien se inspiró en los años 80 para presentar una colección con poco colorido pero intenso, rojo pasión, azul ducado, amarillo y negro.